Este es una noticia en desarrollo, la policía de Torrance arrestó hoy a un sujeto que habría tratado de robar un auto y de entrar por la fuerza a una residencia, esto en esa ciudad. Y es José Luis Muñoz que nos amplía dicha información. Estamos contigo José Luis, platícanos a qué hora empezó este atraco. Adelante. Gracias, buenas tardes. El asalto ocurrió a eso de las 10 y media de la mañana y fue un robo domiciliario frustrado por la propia víctima que por poco pierde hasta el vehículo. Por tierra, la unidad canina y oficiales de policía de tres ciudades. Por aire, un helicóptero y drones en búsqueda de un presunto asaltante de casas. El sospechoso intentó robar en una casa, pero fue confrontado por el dueño de la residencia, comentó el sargento Ronald Harris y agregó que luego el asaltante arrebató de las manos las llaves del auto de la víctima e intentó escapar en el vehículo, pero por alguna razón no tuvo éxito. No le quedó otra opción que huir a pie. Y es así como empezó el aterrorizante episodio en este vecindario de la ciudad de Torrance, ubicado en la cuadra 1900 de la calle 236. Los vecinos dicen que el sospechoso golpeó las puertas de varias viviendas, buscando refugio donde sea y como sea. Pues cuando tocaba la puerta se asustaron porque le miraron una pistola. El vecino del señor Ismael Gutiérrez llamó inmediatamente a la policía. Minuto después, acordonaron un perímetro de cuatro cuadras a la redonda. El sospechoso, descrito como un hombre hispano de 5'5 de estatura, 180 libras de peso, que vestía calzado color blanco y sudadera negra, estaba acorralado y sin salida. La policía soltó a los perros de la unidad K9 y con su poderoso olfato, veinaron el área. Dos horas después, los ladridos de los canes indicaban que habían encontrado el paradero del sospechoso. La policía estableció un perímetro y detuvieron a un sospechoso que pretendía ser un residente del área, para despistar a los oficiales. Pero el detenido reunía la descripción del delincuente y fue arrestado sin oponer resistencia. Las autoridades no han revelado el nombre de la víctima, pero piensan que podría tratarse de la misma persona que ha estado robando casas en el área de Torrance. Ese es todo el informe que tengo, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, José Luis.